mis amigos estamos en vivo en directo desde las velas nevada y bueno invitando a toda la gente que nos acompañe este 10 de noviembre en la quesar casino del ruino cajón porque llega el comediante número uno de los estados unidos el chicano más querido de toda la raza yo ropes y bueno desde las velas nevada haciendo la invitación para todos ustedes amigos para que cubren sus boletos en bueno en preventa los pueden comprar por ahí en barrigar si recuerden yo lópez en vivo para ti sábado 10 de noviembre